simuladores digitales que nos pueden servir, ayudar, colaborar para la parte de electrónica digital. Vamos a llegar con uno que se usa mucho, que es Crocodrile. Crocodrile. Crocodrile se descargaba de esta página, tecnología, ¿cierto? Pero pues al descargarlo, el sistema operativo que tengo, que es Windows 10, presenta como algún problema de compatibilidad con esta, con la descarga, que está en su portal web, ¿cierto? del simulador de Crocodrile alimentar.html, me imagino, html. Si ustedes pues puedan hacer la prueba, pueden descargar aquí, lo descargan, al descargarlo, este me está dando algún problema, ya estoy borrando el que había descargado antes, ya al ejecutarlo, pues la verdad no creo que lo pueda ejecutar. ¿Qué me tocó hacer? Buscar un repositorio distinto, ¿sí? Confiando en que la voluntad de este repositorio no tenga ningún trollano ni ningún virus, pues lo estoy abriendo para que lo podamos instalar. Creo que tengo más posibilidad de poderlo descargar, entonces empezamos la descarga. Está comprimido, dice circuitos electrónicos, comprimido, ¿cierto? Lo descargaría por acá, voy a hacer una carpetica apta para esto, una que diga microprocesadores, la había visto hace un momento. Tan pronto me descarga ahí, voy a la carpeta y pues la extraigo, sería una extracción de esa carpeta. Diferencia en eso, entonces no había escritorio donde lo descargué, ¿sí? En este caso fue en escritorio, microprocesadores y entre microprocesadores tenía una carpeta que era simulador, ¿sí? La extraigo aquí, extraer aquí, ¿vale? Pues veo qué es lo que tengo ahí dentro, creador de circuitos electrónicos. Tengo una aplicación, una ejecutable, lo señalo, clic derecho, ejecutar como administrador. Bueno, ahí sí quiere permitir que esta aplicación con un editor desconocido ejecute, ejecute pues el programa. Yo le digo sí, en mi caso estoy confiando en este proveedor y el sitio donde lo voy a instalar, lo quiero instalar para mi caso, me gusta instalar todo es en archivos de programa, no en el 86, en este no, sino en este. Quiero instalarlo en este, todo allá y le doy comenzar. Está haciendo la instalación, aceptar y por acá me está diciendo que si quiere crear un acceso directo. Yo le digo sí, que me cree el acceso directo, esperemos que lo haya hecho por acá, que tengamos un acceso directo. Entonces, por aquí ya tengo el acceso directo, venga, lo coloco en mi escritorio, venga, lo coloco acá, clic derecho y anclar al inicio. Bien, vuelvo a Windows, la pestañita de Windows si debe estar por aquí, ya crocodile, cerremos aquí la lupa, hagámoslo más pequeñito, un poquito pequeño y lo voy a juntar a todos los simuladores y emuladores que tengo de electrónica. Entonces lo voy a colocar, ¿por dónde? Por acá. Simuladores de electrónica. Entonces yo creía que ya debe estar corriendo nuestro simulador de electrónica. Adicionalmente me salió por aquí un liame, este instalador que compete, que trae, que está compuesto de esto, de qué? Crocodile 5 en inglés, podemos conseguir una versión en español, documentos extras, teoría de cómo usarlos, ¿vale? Si vemos, es una versión algo vieja, 2006, ya tiene 14 años, 15 años de desuso. Bueno, voy cerrando, ya está instalado también en el Start menú, para que puedan verse los accesos directos desde el Start. Y pues empezamos a correrlo, ¿cierto? Yo creo que sería como buena idea ya empezar a correrlo. Corramoslo. Iniciémoslo. Sí, por acá me estás ahí viendo que fallo, de update. Símbolos. Y creo que ya está como iniciando nuestra primera aplicación para Crocodile.